hola buenas tardes no sé cuánta gente estará viendo ahora mismo este canal de facebook pero simplemente compartir este momento de nochebuena de principio de nochebuena aquí frente al palacio de la moncloa estoy aquí porque el partido socialista estafó a mi familia por invertir en energías renovables nos han dejado en la ruina lo terrible todo esto es que después de haber rodado un documental y haber denunciado esta situación miembros relevantes del partido socialista del partido popular me han reconocido que cometieron muchos errores con esto de las energías renovables bueno pues posiblemente uno de los errores más graves fue el que cometieron con mi familia y esto evidentemente ni lo voy a olvidar ni lo voy a perdonar y aquí de aquí prácticamente se ve no se ve la moncloa desde aquí a 200 metros ahí pasará la noche el señor presidente con su familia tan ricamente y bueno yo aquí tengo mi indumentario indumentaria para pernoctar una maca que me ha dejado mi amigo dani y un saco de dormir que me ha dejado mi amigo yeye con esto y unos folios que me he traído para leer pasar aquí la noche es increíble lo que lo que está haciendo esta gente por llamarle gente es increíble que tengan tan poca compasión con una familia evidentemente claro mi familia no es los familia las familias de iberdrola vendesa que financian la cop 25 en fin nosotros somos pues unos mierdecillas verdad y claro esto hace que te puedan pisotear como si fueras una cucaracha y aquí estoy denunciando ya llevo demasiados años con esta pelea estoy cansado pero aunque me vaya la vida en ello aquí voy a seguir peleando una y otra vez una y otra vez porque esta pandilla de políticos que gobiernan este país pues son lo que son ya lo dijo el insigne ministro josé manuel soria el panameño que tenía el dinero ahí en panamá paraíso fiscal que las eléctricas iban ya no iba a ocurrir como ocurría con el psoe que las eléctricas iban con el boe redactado bajo el brazo a su despacho pues bien sí que volvieron a ir al partido socialista al partido popular y así hasta el fin de los siglos porque no estamos en manos de políticos estamos en manos de puertas giratorias estamos en manos de grandes lobbies que han comprado a la clase política de este país y mi familia y otras muchas somos el resultado de de esta mafia porque actúan como tal no les da ningún pudor saben que la gente está muerta de miedo en casa hacen y deshacen lo que les viene en gana y y bueno la vida sigue así que amigos los que me escucháis no invirtáis en este país ni un duro a los que tengáis hijos de verdad recomendarles que se vayan corriendo de este puñetero país se van a convertir en mil euristas del siglo 20 del siglo 30 da igual este país pinta muy mal todo lo que lo que lo que nos espera yo no sé si ya es mi situación particular lo que me está generando todo está desazón y todo este malestar pero evidentemente en mi entorno a mi alrededor veo lo mismo o sea acabo de hablar con el taxista que me ha dejado aquí con dos hijos y me decía lo mismo que les que les vamos casi les exige que se vayan fuera a vivir y así pues un país no tira si salen adelante pues los amigotes de los amigotes este club de colegas y los demás pues bueno pelea 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 pero no te preocupes que cuando te puedan te darán una patada en la boca que es lo que han hecho con mi familia un abrazo chao